Vamos directamente hacia Reino Unido porque la noticia hoy en todos los medios y la noticia tan esperada a partir del próximo martes, todo indica que empieza la vacunación en Escocia puntualmente. Habrá más de 10 millones de dosis, aparentemente la prioridad la tienen los geriátricos, pero todo esto tiene mucha más información y por supuesto queremos empezar a detallarla. Claro, vamos a ver cómo lo están viviendo ahí. Y si ellos también tienen pensado empezar con la vacunación, vamos a saludar en Escocia y en Londres, en Inglaterra respectivamente, a Mariano y a Ángel. Mariano primero, ¿cómo andás? Buenas noches para vos, ¿todo bien? Hola Mariano, bienvenido. Buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes para ustedes. Bueno, muchas gracias. ¿En qué ciudad de Escocia estás, Mariano? Estoy en Edimburgo yo. Muy bien, Edimburgo, bárbaro, muchas gracias. Y está Ángel también. Ángel también, hola Ángel, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿En qué ciudad? ¿En Londres, cierto? Sí, en Londres estoy. Bien, buenísimo. Bueno, empecemos a charlar de esto que es una noticia a nivel mundial, como decía Agos, es un gran impacto, es la vacuna de Pfizer. Ahí en Escocia, Mariano, ¿qué se dice? ¿Cuándo comienza? ¿El martes? Bueno, yo justo tengo una amiga que trabaja en el NHS, que sería el sistema de salud público de acá. Y así que más o menos me comentó y ella ya recibió las indicaciones. Lo primero que se va a vacunar es el personal de salud del frontline, se le dice que es los que están más en contacto con los potenciales pacientes del virus, ¿no? Y, nada, a partir de la semana que viene ya pueden llamar y solicitar un turno para aplicarse la vacuna. La prioridad, bueno, la van a tener primero los que van a vacunar y después van a ser los médicos. Y hay 11 niveles de prioridades. Así que después empiezan las personas mayores con enfermedades que son de alto riesgo por si contraece el virus. Y así sucesivamente hasta el último nivel, que creo que son personas menores de 40 años o una edad por ahí. Mariano, en ese recorrido de vacunación y estos niveles que vos mencionás, ¿cuánto tiempo calculan o han informado desde el gobierno que va a llevar? El nivel 1 se estima que para mayo va a estar terminado. Ah, mirá vos. Que serían solamente el personal de salud y las personas de riesgo, los mayores de 80 años y gente que tenga alguna enfermedad que sea de alto riesgo. Bien. Ángel, vos estás en Londres. Londres está atravesando un proceso también de desvinculación de la Unión Europea. Ya sabemos el Brexit. La etapa de transición se termina ahora, el 31 de diciembre. Ya después definitivamente se va a corporizar ese alejamiento. Y muchos dicen que hubo cierto apuro para que la Agencia de Medicamentos de Inglaterra avalara la vacuna de Pfizer como para también evitar después entrar en todo ese embrollo de la salida de la Unión Europea. ¿Has escuchado esto también? ¿Hay ciertas sospechas del apuro de aprobación de la vacuna de Pfizer o nada que ver? Sí, hay un poco de apuro y también hay un poco del cepticismo de la gente que está, de los ciudadanos, pero se trata de, se va a aplicar de todas maneras la vacuna. mañana llegan 800 dosis que son para 400.000 personas, el martes empezará a vacunar a la gente y todo lo normal. Bien. ¿Y cómo está la población esperando esto con ansias, me imagino, con expectativas? Vos decías que bueno, algo de todo esto también está de alguna manera sintiéndose en el aire, pero ¿cuál es la expectativa y la emoción de la población por estas alturas? Y que se aceleró un poco los mecanismos que había que, el periodo de investigación y bueno, hay un poco de miedo, pero los primeros en vacunar serán la gente que, bueno, que el gobierno ha designado. O sea, para cuando llegue, la vacuna para la población en general falta mucho tiempo, o sea, por mínimo tres meses. Bien. Claro, el tema es así. Digo, generalmente los países tienen sus propios institutos, por ejemplo, acá en la Argentina, Landmark, también hay algunos institutos a nivel europeo y lo que hizo el propio instituto de Inglaterra es haber avalado esta vacuna sin esperar el aval, por ejemplo, de su par europeo. Por eso lo que dice Ángel en relación a cierto escepticismo, pero también da la impresión, Ángel, de que no se van a largar a vacunar con la vacuna de Pfizer sin haber tenido los estándares cumplidos, ¿no? Quizás hubo cierta premura, pero no creo que estén inoculando con algo que sea contraproducente, ¿no? No, para nada. Hubo gente que ya se ha puesto la vacuna mucho tiempo antes. Claro. Bien. Sí, una premura que también lo amerita la situación, la pandemia que se está viviendo. Mariano, vos recién nos contabas un poco estos niveles, ¿de qué manera se va a disponer el Estado y cuál es la forma que van a llevar adelante la vacunación? Las instituciones van a estar abiertas, en un momento en la República Argentina habían dicho que esto iba a funcionar en el momento que simplemente con el padrón electoral, van a habilitar los hospitales, ¿de qué manera se va a llevar puntualmente y concretamente adelante? Acá en un principio se decía que se iba a hacer en los lugares que hay habitualmente para atender, que atienden a la salud, ¿no? Que se llaman SHIPI. Son hospitales o salas donde la gente, por la zona en la que vive, le corresponde uno en particular. Bien. Pero ahora dijeron que van a armar lugares específicos para vacunar para el COVID. Digamos, centros de vacunación específicos, no va a ser en los hospitales. Claro. Mariano, ¿y hay un poco de escepticismo ahí en Escocia? Como decía recién Ángel, ¿está pasando ahí en Inglaterra o no? Mira, particularmente con la gente que hablé yo, mis conocidos, sí, hay, hay. La mayoría están un poco reacios a la aplicación de la vacuna. Mirá. ¿Es optativa? Para el grupo 1 que se empieza a vacunar la semana que viene o que empiezan a pedirse al turno para la vacunación, es obligatorio. Bien. Incluso también hay un sector que son los que se encargan de cuidar a las personas mayores, que también es un servicio que provee el Estado, y también tienen que aplicársela. Bien. ¿Y la cantidad de dosis? Ay, no me acuerdo. Creo que son dos. Habían dicho que eran dos. Sí, yo creo que son dos. Ah, sí, 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 sí. Para aplicarse son dos. No sé cuántas compró Escocia. Bien. Claro. Bien. Claro, mirá vos. ¿Cuántas van a llegar? Bueno, y Ángel, ¿vos te la vas a poner la vacuna cuando te toque o tenés también ese escepticismo que encontraste en algunos ciudadanos ingleses? No, obviamente yo cuando me toque voy a ponerme la vacuna como corresponde. Claro. O gente que ya lo hizo antes y hay gente que puso el cuerpo más que nosotros, lo mínimo que podemos hacer es cuando nos toque ponernos la vacuna. O sea, no tengo ningún problema. Mariano, vos lo mismo, ¿no? Totalmente. Y yo, te digo, la verdad, estoy un poco asustado. Un poco dudando. Pero, ¿por qué? Claro. Y nada, yo no conozco mucho del tema, pero como hay mucha información dando vuelta de lo que dijeron antes que se apuró y eso te genera un poco de, por lo menos a mí, genera un poco de dudas a la hora de aplicársela. Pero también como estoy en el grupo 11, yo, que sería el último grupo que se la va a aplicar, calculo que no va a ser en estos próximos meses. Me llamó la atención eso que mencionabas, ¿no? De grupo 1 iba a terminar la vacunación recién en el mes de mayo. Y, digamos, de la cantidad de grupos que habían, de alguna manera, clasificado, si se puede decir así, a toda la población. Porque, digo, el grupo que a lo mejor correspondés vos, que es el grupo 4, tal vez, sin riesgo, menor de 40 años y demás. O sea, la vacunación completa estaría recién en el 2022, si de acuerdo a lo que más o menos venís mencionando. Sí, no, la verdad no tengo la información de cómo va a ser los grupos posteriores al 1. Bien. Sí que, por lo que me dijo esta amiga mía que trabaja ahí en el NHS, para el grupo 1 se estima eso. Bien, bien. Bueno, Ángel, por último, ¿cómo está Londres esperando la concreción del Brexit? ¿Está alterado? Yo no estoy concretamente en Londres, estoy en cercanías a Londres, estoy en Chinor. Queda cerca a Londres. Y estamos en el restaurante, tenemos una, yo soy cocinero, en el restaurante tenemos una restricción que es bastante complicada. O sea, estamos abiertos, pero solamente dejan reservar a gente que conviva junto. O sea, solamente podés ir con gente de tu familia a comer, lo cual hizo que los números verdaderamente son bastante bajos. Y muchas cancelaciones, está bastante complicado el tema con respecto al rubro gastronómico. Bien. Hoy, por ejemplo, tuvimos 30 cubiertos y de los 30, 10 cancelaron, o sea, tuvimos 20 personas. Claro, me imagino. Bueno, les agradecemos un montón su tiempo. Con ambos habíamos hablado ya en distintos momentos del año antes de salir, que habíamos tomado contacto, bueno, para saber cómo era un día en, afortunadamente con los dos estamos hablando en esta oportunidad para saber cómo es un día, a un día de la vacunación, este hecho histórico, mundial, que tanto se estaba esperando. Así que, otra vez, les agradecemos mucho por su tiempo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Buenas noches. Chau, Ángel, chau, Mariano. Que tengan buenas noches. Buenas noches, ya casi superada la medianoche. Sí.